Noticieros, Rancherita del Aire. En total orden y con una excelente participación de los padres de familia, se llevó a cabo la primera parte de pruebas rápidas de detección de antígenos a los alumnos de la Escuela Primaria Andrés Cárdenas Amaro de la Colonia Cumbres. La directora del plantel, Isabel Belmonte, indicó que desde muy temprana hora empezaron a llegar 29 padres de familia para acompañar a sus hijos en la toma de muestras. Así es, buenos días Marisa. Fuimos notificados la semana pasada, el jueves día de oficio y luego ya por parte de nuestra estructura educativa de que el día de hoy iban a empezar con las muestras que nuestra escuela fue elegida para esta actividad y ya, ya terminamos con la primera parte que correspondía este lunes. ¿Hubo respuesta de parte de los padres de familia? Sí, hubo respuesta. Tuvimos un total de 29 padres de familia con sus hijos y mañana es otra parte. Entonces sí hubo ahí a lo mejor alguna inquietud, ¿verdad? Porque no sabíamos qué tipo de muestra era. Pero sí acudieron puntualmente los padres de familia a las 8 de la mañana, iniciamos 8 y media y ya terminaron. A las 9 de la mañana ya estaban los 29 alumnos listos ya con su toma de muestra. ¿Qué es lo que va a pasar si el resultado es positivo? Bueno, pues nosotros seguimos un protocolo Marisa que fue marcado por Secretaría de Salud y estamos apegados a eso. Entonces esperemos que todos salgan bien los niños. Sabemos que ellos son, pues igual que cualquiera propensos, pero están más alejados de eso que cualquier adulto. Entonces esperemos que todo salga bien. Los resultados nos mandan hoy mismo y ya pues nos estaremos compartiendo con los padres de familia y vemos pues que nos marca el protocolo que nos marca la Secretaría de Salud. Los niños, ¿cómo se sintieron? Estaban nerviosos. Perdón, estaban nerviosos porque no sabíamos qué tipo de muestra era. Ya ves que por medio de las redes sociales se maneja mucho, mucha información mal dada. Algunos decían que era a través de la saliva, otros que a través de un piquete, otros que pues era el del hisopo hasta la toma de conciencia, digo yo. Pero no, fue algo, fue de hisopo una muestra aquí en las fosas nasales alrededor y los niños pues más que nada ahí ya se sintieron de que no pasaba nada. Lógico, ¿verdad? Cualquier invasión a la nariz pues les causó ahí un lagrimeo o un estornudo, pero nada que no salga de ahí. Y no se quejaron de dolor ni nada, al contrario salieron aliviados. Noticieros, rancherita del aire.